¡Hola, hola amigos! Bienvenidos de vuelta a nuestro canal Blog de Animales, el lugar donde encontrarás temas interesantes sobre tus mascotas y animales favoritos. Hoy hablaremos sobre ¿Cuáles son las plantas tóxicas y seguras más comunes para gatos y perros? Pero antes, recuerda que puedes visitar nuestro blog para mayor información haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Sin más, ¡comencemos! Cuando se trata de nuestras mascotas, siempre es importante brindarles el mejor cuidado posible. Ofrecerles un ambiente seguro y agradable hará que se puedan desenvolver y desarrollar de la mejor manera posible. Y un tema muy importante al cual pocas personas realmente prestan atención, tiene que ver con las plantas tóxicas que pueden haber cerca de nuestras mascotas y que pueden llegar a ocasionarles serios daños. Si tienes perros o gatos, ya habrás notado que les gusta comer plantas cuando salen al patio o cuando los sacas a pasear. Se puede decir que es algo normal en ellos. Sin embargo, ha habido muchos casos de intoxicación en perros o gatos debido a que han consumido plantas altamente tóxicas para su organismo. De allí la importancia de conocer e identificar cuáles son las plantas que tu mascota puede consumir y cuáles no, y así evitar cualquier tipo de inconveniente. ¿Cuáles son las plantas que se pueden considerar tóxicas para los perros y los gatos? Existen muchas plantas que pueden resultar altamente peligrosas para nuestras mascotas. Sin embargo, nos enfocaremos en las más comunes, y una de ellas es la salvia o sábila. Esta planta puede representar un increíble peligro en las mascotas. En caso de que la muerdan y tengan contacto con el lácteos, puede generar un verdadero problema. Sus síntomas más comunes son el vómito, la diarrea y un exceso de salivación. En el caso de las plantas aromáticas, como la menta y la hierbabuena, pueden resultar también tóxicas, creando un efecto laxante como ocurre con las semillas de la papaya. Por lo tanto, debes también tenerlas en un lugar apartado. Aunque si tu mascota la consume en bajas cantidades, no representa ningún peligro. El riesgo estaría cuando ésta se consume en cantidades más grandes. Otra de las plantas es la conocida como crotón, con una hoja muy fuerte de color amarillento y rojizo. El látex de esta planta puede llegar a ser muy tóxico y, sobre todo, afecta al sistema gastrointestinal de nuestra mascota. Los síntomas al intoxicarse con esta planta son vómitos, diarreas, exceso de salivación y una mucosa que se le acumula en la boca. También está la planta conocida como costilla de Adán, que puede ocasionar vómitos, exceso de salivación, hinchazón y paralisis en la lengua. Y ahora, ¿cuáles son las plantas más seguras para nuestras mascotas? Pues bien, como pudiste notar, tu perro o tu gato se puede ver muy afectado si consumes ciertas plantas. Sin embargo, esto no implica que tengas que cortar todo contacto con cualquier planta por temor a que se intoxiquen. Ya que, como mencionamos anteriormente, es común que los perros y los gatos consuman ciertos tipos de plantas. Además que con ellas pueden conseguir beneficios importantes para su salud. Y uno de los más comunes es que les son perfectas para pulgarse y eliminar los parásitos intestinales. La planta areca es una de ellas. Con forma de palmera, generalmente se ve en sitios con mucho sol. Similar a la palmera, tenemos la planta pata de elefante, que no representa ningún peligro, al igual que los helechos y las hierbas. Estas plantas, si las podemos tener en nuestros hogares sin miedo a ninguna intoxicación de nuestras queridas mascotas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que esta información haya sido de gran utilidad para ti. Si fue así, déjanoslo saber en la sección de comentarios, regálanos un like, suscríbete y si tienes alguna pregunta, no dudes en comentarnos que con todo gusto te responderemos. Cuida mucho a tus mascotas y en caso de algún síntoma de intoxicación, llévalo de manera inmediata al médico veterinario. Sin más, será hasta un próximo video.